Superstición Hay una señora resplandeciente que nos llama Realidad A ver chicos, ¿quiénes de vosotros han visto a la Virgen? Oportunismo Yo creo simplemente que eres un pequeño embustero que no has visto nada y todo te lo has inventado ¿Qué hay de cierto? El que quiere ver a la Virgen termina viéndola Una película basada en hechos reales ¿Se les aparece realmente la Virgen? Creyentes No me digas que tú también ves a la Virgen Curiosos El acceso a la campa queda totalmente prohibido por orden de la autoridad gobernativa Escépticos A la Virgen no se la puede meter en la cárcel, pero a vosotros sí Visionarios Tú sabes lo que está pasando en este pueblo En 8 Madrid